Que no somos iguales Que yo soy un canalla y que tú eres decente Que dos seres distintos no se pueden querer Pero yo ya te quise y no te olvido Y vivir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo las cosas de las clases sociales Solo sé que te quiero como me quieres tú Vámonos donde nadie nos busque Donde nadie nos diga que hacemos mal Vámonos alejados del mundo Donde no haya justicia, ni leyes, ni nada No más nuestro amor Si no somos iguales, ¿qué nos importa? Nuestra historia de amor tendrá que seguir Y como alguien me dijo que la vida es muy corta Esta vez y pa' siempre he venido por ti Pero quiero que sepas que no te obligo Que si vienes conmigo es por amor Dí con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida Pa' que veas que me quieres como te quiero yo Vámonos donde nadie nos busque Donde nadie nos diga que hacemos mal Vámonos alejados del mundo Donde no haya justicia, ni leyes, ni nada No más nuestro amor No más nuestro amor No más nuestro amor Donde nadie nos diga que Gracias.